murió soldado profesional en combates con las gaur jaime martínez en zona rural de morales cauca en accidente de tránsito murieron tres integrantes de la agrupación musical sueños de amor hecho ocurrido la noche del sábado entre toribío y jambalo esta mañana se inició en popayán plan piloto sobre cambio de sentidos viales en sector de tulcan tecnología de punta llegó al hospital universitario san jose exámenes de laboratorio que se conocían resultados en dos horas ahora se pueden entregar en 15 minutos comunidad policía metropolitana y consejo municipal adelantaron actividades de reforestación en el barrio ciudad futura las huacas en mercaderes cauca ese suroccidente adelantó programa pausas activas que incluye ejercicios físicos y actividades lúdicas asignadas 85 viviendas a igual número de familias en piéndamo el sorteo se adelantó para el programa de vivienda balcones de piéndamo desde hace más de 15 años suministramos en el sector de la construcción diferentes materiales pétreos de forma integral nuestra experiencia en explotación de recursos nos permite brindarle la confianza de obtener los mejores materiales para sus obras soñamos con ser la mejor empresa productora y comercializadora de materiales pétreos de nuestra región con expé